¿Cuántos de ustedes conocen el álbum? Este es Exile Hey man, estamos jugando este álbum todo el tiempo para ustedes hoy ¡Gracias por venir! Este es llamado 2 Wall Y el día de hoy estamos aquí afuera de Exile Puebla Estoy aquí con el buen melómano claro que sí Vamos a ver a los señores de Whitechapel y vamos a ver qué chingados pasa aquí también está el señor Elmo Show aquí le voy a voltear la cámara pero lo voy a censurar para que escuchen su voz ¡Y le salgo Elmo! ¿Qué pedo papus? ¿Cómo están? Es el Elmo Show y pues bueno, vamos a entrar a Whitechapel a ver qué chingados pasa A huevo perros, vamos a ver a Whitechapel Mandilla ya estamos adentro del Sala Puebla en esto para... ¡Waah! tenemos a ver mucho agua aquí estoy muy emocionado estoy en el Sala Puebla y nos vamos a mover un poquito más adelante para ver que si llegamos más hacia... hacia adelante vaya ya tocó ver de amanecer ya no nos tocó verlos ahorita va a tocar Nunca digas muere y después de Nunca digas muere pues Whitechapel y a ver qué pedo pandilla vamos a ver qué pasa aquí déjame ver si no me parto mi madre porque hay como escalones aquí pero creo que no todo bien este... estamos... llegamos bastante chido bastante bien ahorita unas tomitas más vergas seguimos aquí con el melómano que está acá enfrente ya no trae máscara entonces no lo voy a grabar este... pero todo bien amiguitos ahorita creemos más... piso que no está lejos ni la pena sino que no lo voy a grabar ni la pena del arma no te arreglar ya no te hieras te arreglar que no te arreglar si te arreglar te abrirte July ti se rompó tu odio ¡sabes! malo maldiciones ven atras Sobretudo en mi sobreprensión, sería bien El coraje y pretensión, de mantener el control Me piensa bien Lecimos tu odio, pero no en mis llaves, de la cual El coraje y pretensión, de mantener el control ¡Salvom bió! ¡kalvo de por sus cuerpos en el aire! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!